Yo me despierto con mi perro. Yo me baño con papi esponja. Yo me lavo el pelo con shampoo. Yo me evito las piernas. Yo me seco. Yo me he encontrado un remedio infalible que borra del todo la culpa. No pienso que van a tomar de mi alma en la tela. Yo me pongo la lotion con mi perro. Yo me me guío. Yo me cepillo el pelo. Yo me enojo con mi perro. Yo me desculpo con mi perro. Yo me caí de la izquierda. Yo me enojo con mi perro. Yo me pepo la tiqueta. Yo me abarró Yo me acuesto Yo me preocupo con mi perro Yo me acuesto que el serpente Yo me porto mal Yo me divierto Yo me siento piguel Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy